Hoy es martes 15 de mayo y estas son las noticias que debes saber en un minuto. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrará este martes una reunión de emergencia para debatir sobre la escalada de la violencia en Gaza. Los palestinos amanecieron en huelga general por los al menos 59 muertos por fuego israelí en las protestas por el traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Washington bloqueó el borrador de un comunicado del Consejo de Seguridad para pedir una investigación independiente sobre los enfrentamientos. Corea del Norte ha comenzado a desmantelar el único centro conocido de pruebas nucleares del país según muestran fotos satelitales. Se trata de un compromiso hecho por el líder Kim Jong-un antes de su reunión con Donald Trump. Hoy se celebran elecciones primarias en Idaho, Nebraska, Oregon y Pensilvania. Y en Los Ángeles está convocada este martes una protesta para presionar contra la suspensión de DACA. Más información que necesitas saber en univisionnoticias.com. El tema es un problema es muy importante para el Nummer 8. Cuatro. Véxias, te esquinasات y Yun nós te espales. El menú de centimeters en el hogar deić. La Con Físportuel. Haz el aire y encima en el meroance alạtró. La Economía perdóname. Gracias.